Quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mi alma el frescor. Acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú, dejando a un lado a la gente. Si te hubieras conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Algo más, que no acabase cuando la vida se va. Algo más, algo más. 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 Ya. ¡Gracias!